¿Cómo es, Willy? Se vuelve y me reclama que así no se vale Y porque, duro, ella es la Y si me duermo Y ella no imagina Lo que me va a hacer y no tenerla Jesús si duele, si que no Y yo me pinto en la cama con ella Con ella, tu libro Yo chuparle con un caramelo Con tu cuerpo, tu libro Yo chuparle con un caramelo Con tu cuerpo, tu libro Y ella es la La veo en sueños y así no Ella no imagina Lo que me va a hacer y no tenerla Jesús si duele, si que no Arriba, rollo, no Y donde están La soltera Hay de esta noche La soltera La soltera La soltera La soltera La soltera La soltera Y todo el mundo Y todo el mundo con la mano Arriba, 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 arriba Y pero la guita en mi cabeza Me dice Me dice que no es roto el reto Y mi corazoncito me dice No es nada Una cana al aire Pero la conciencia vuelve Y me reclama Que así no se vale Porque Ella es la culpable Y si me duermo Y si me duermo La veo en sueños y así no Ella no imagina Y no tenerla Eso si duele, si que no Y yo me pinto en la cama con ella Y yo chuparle como un caramelo Y yo chuparle como un caramelo Y ella es la culpable Que yo Si me duermo Ella no imagina En su situación Y yo chuparle como un caramelo De veras que muchas gracias A Rolloondo A nuestra querida alcaldesa María Hernández Por la oportunidad Aquí estuvo Antonio Slay Y la banda Slay ¿Quién es más artistas? Como Jesús Romero El maestro Poncho Zuleta Y Pinter Mancari El maestro Poncho Zuleta